¿Qué tal Hanniman? En el vídeo de hoy que es muy cortito te voy a enseñar dos cosas sobre tus placas solares que tú debes de saber. Una, cómo calcular el rendimiento de tus placas con un simple tester y dos, ¿te merece la pena tenerlas limpias? Pues quédate porque el resultado final te va a sorprender. Comenzamos. Y para realizar este vídeo vamos a utilizar el foco solar que instalé y que aquí arriba te dejo la tarjeta por si quieres echarle un vistazo y la placa solar de 15 vatios según fabricante que tiene. Este foco ya hace dos años que lo instalé y desde entonces no he limpiado la placa y fijaros cómo está de sucia. Pues bien, ahora vamos a comprobar con el tester el rendimiento que obtenemos estando en la situación que está actualmente esta placa. Y para ello y midiendo siempre con la misma intensidad de sol ponemos el tester en corriente continua y miramos el voltaje que da. 6,81 voltios. Seguidamente colocamos el tester en posición amperios y medimos y nos está dando un amperaje de 2,01 amperios. Si observáis en el momento que pongo la mano el amperaje baja, eso quiere decir que la placa está produciendo corriente correctamente. Pues bien, para obtener los vatios de rendimiento que está dando esta placa multiplicamos el voltaje por el amperaje y nos da los vatios. En este caso 13,68 vatios. Ahora vamos a hacer las mismas mediciones que hemos hecho anteriormente pero con una suciedad leve, en este caso media placa limpia y media placa muy sucia. Y el voltaje que nos da es de 6,83 voltios. Y el amperaje de 2,21 amperios. Y hacemos lo mismo que antes, multiplicamos el voltaje por el amperaje y en este caso nos estaría dando un valor de 15,09 vatios. Como veis aquí ya el rendimiento ha subido. Y por último limpiamos completamente nuestra placa solar, que como un dato importante que no te he dicho es una placa pequeñita de 35 x 35 y una vez que ya la tenemos limpia, medimos nuevamente y obtenemos un voltaje de 6,97 voltios. Seguidamente medimos el amperaje y ya obtenemos un amperaje de 2,64 amperios. Por último hacemos la misma cuenta y obtenemos un voltaje de 18,40 vatios. Si os fijáis en la diferencia de vatios de una placa sucia a una placa limpia estaríamos perdiendo una producción del 33%. Por eso es muy importante que tú si eres dueño de una instalación de placas solares debes de realizarle una limpieza como mínimo tres veces al año. De esta manera tus placas estarán rindiendo al 100% todo el año. Bueno espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo nuevo, que me regales un like y te suscribas al canal si te ha gustado y nos vemos el próximo domingo. Adiós.